del mundo compitiendo en la carrera de veleros de alta velocidad. Esto es el segundo año consecutivo en el que el evento se lleva a cabo aquí en Chicago y varios de los participantes dicen estar muy emocionados de volver a la ciudad de los vientos ya que dicen que compartir aquí es diferente a otros lugares. Agregan que con el viento de la ciudad y el agua en el lago Michigan pues hace que modifique su manera de conducir el velero. Durante el anuncio Navy Pier, tanto miembros de NASCAR como del CELGP intercambiaron cascos también esto como un acto simbólico para apoyar a sus deportes y a la vez crear retos entre ellos. La verdad es una fiesta. Todas las personas que vengan lo van a disfrutar mucho de todo este evento. Habrá música, mucho entretenimiento. Estar aquí es muy único porque también contamos con espectadores en barcos y es un sentir muy especial. Si no saben del deporte les aseguro que la van a pasar muy bien. Nuestro evento será el parteaguas de eventos de alta velocidad en Chicago así que se siente bien. Se espera que en las próximas semanas algunos conductores de NASCAR estén presentes y también participen en las prácticas de las carreras de veleros. Todo como una muestra de unión entre ambos deportes. También cabe mencionar que NASCAR hará historia este verano en Chicago.